Vamos a ver, Mateo capítulo 13, versículo 31, 32, ¿lo tenemos? Sí. ¿Tienen Biblia, hermanos? Sí. ¿Quiero vérsela? Ok, qué bueno. Y los que no tienen, denle copia, por favor, hermano. Ok, vamos a ver, pues. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Leamoslo una vez más. Otra parábola les refirió diciendo, Vamos a orar, Padre. Te suplicamos de manera muy especial por esta mañana, para que Tu Palabra nos pueda fortalecer nuestra fe, nos pueda, mi Dios, darnos ese ánimo necesario para poder enfrentar cualquier adversidad que estemos enfrentando, mi Dios. También te suplicamos, Padre bendito, que nos puedas hablar a nuestro corazón, que Tu Palabra sea viva y eficaz, que podamos aprender en esta mañana, Señor. Mi Dios, danos un corazón y queremos ser como ese terreno fértil que llegó la Palabra y dio fruto a 30, a 60, a 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, Iglesia. Pues este sermón es bien fácil de recordar porque se llama De Menos a Más. De Menos a Más. Por eso, este mensaje tiene como propósito el que aprendas a ver el desarrollo del Evangelio a través de la historia que ha venido de menos a más. Y de igual manera será en tu vida si aceptas y cambias algunas actitudes. Por eso, el Evangelio ha venido de menos a más. Fíjese, algo bien interesante, hermanos, sobre esto es que el Evangelio comenzó con un hombre llamado Jesucristo. Se trasladó a 12, luego 3 mil, luego 5 mil, comenzó en, ¿cómo se llama? En Jerusalén, luego en Samaria, y luego ha llegado el Evangelio a todas partes del mundo. ¿Sabe usted que dentro de las tres religiones más grandes del mundo, una es el cristianismo? Hermano, es increíble. Tiene adeptos increíbles, ¿verdad? Dentro de las tres más grandes. Pero, ¿por qué ha venido de menos a más? Y pues Jesús lo pone y compara lo que es este, trata de dar una enseñanza a través de esta parábola. Fíjese que la parábola es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza. O sea, que usted puede observar algo, lo puede analizar, y de ahí usted puede sacar una enseñanza, ¿verdad? Esa es una parábola. Ahora, ¿cómo se llama? Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. O sea, que tiene una apariencia de verdadero o ofrece un carácter de algo. Entonces, mire, metiéndonos con esto, hermano, yo quisiera hablar de algo bien importante, fíjese. Cuando habla de menos a más, dice acá Jesús, ¿verdad? Dentro de las semillas conocidas en ese tiempo y en ese lugar, ¿verdad? La mostaza, pues no es que sea una de las semillas más pequeñas, sino que hay otras, pero en las conocidas en ese tiempo, o la que Jesús usó para poder dejar una enseñanza sobre el reino de los cielos, ¿verdad? El reino para que entendamos, porque hay cosas que no las... las cosas del cielo no se entienden, ¿me entienden? No, no, no las va a entender usted. ¿Por qué? Por el cerebro que usted tiene. O sea, no es que usted sea topado. ¿Verdad? No, sino que hay cosas que, pues como son espirituales, dice la Biblia, que se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, Pablo tuvo la bendición de poder, dice, sin el cuerpo, no lo sé, pero conozco a un hombre que fue al cielo y vio cosas inefables, cosas inexplicables, ¿verdad? Cosas bonitas, maravillosas. Como por ejemplo, este... ayer me decían una ilustración muy bonita, dice que el pastor general menciona cuando hay cosas que usted no las puede explicar. No sé cuántos se han subido en un avión, no que han agarrado el avión. No me vaya a malinterpretar esta comparación, esta... Pero nos subimos, ¿verdad? Y si usted tiene el privilegio de ir a la cabina, ¿verdad? Usted ve un montón de aparatos. La cabina se ve bien bonita, con un montón de luces, ¿verdad? Y entonces a usted le preguntan los demás, porque como acuérdese que hay clase ejecutiva, ¿cuántos han ido en clase ejecutiva? Hay bien galán ahí, hermano. Primero la aeromoza. Bueno, que hay unas aerofeillas, pero bueno, hay aeromozas. Ya le dicen a uno, mire, ¿y qué va a caer? ¿Qué va a tomar? Whisky, me dijeron una vez. En las rocas, le dije yo. Ahí le ofrecen. Y ya después sigue lo que es la cabina. Y entonces cuando... Y el piloto tal vez dice, tráigame a un pasajero. Y usted puede ver los aparatos y todo. Y le pregunto, Como hay mujeres que son bien metidas, ¿se ha fijado? ¿Y cómo te ves, Ochepe? Ah, ¿y para qué querés saber y no ya sabés? Entonces, mira ahí, ¿y qué vistes? Y es bonita la cabina. Si vieras que es bien bonita. ¿Y qué viste? Hay un montón de cosas que vi ahí, pero a saber qué son. No las puede expresar. Igual es el reino de los cielos. Hay cosas que no se pueden expresar. Entonces, Jesús utiliza una manera, ¿verdad? Algo conocido, ¿verdad? Algo parecido para dejarnos una enseñanza. Y entonces igual, el reino de los cielos. Usted pertenece a ese reino de los cielos. Por haber recibido a Cristo como su salvador personal, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Entonces, realmente los extraterrestres somos nosotros. Aunque no seamos verdes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi reino, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, por eso Esteban cuando murió apedreado dijo, veo sentado a la diestra de Dios, Padre, al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, un día nosotros, Dios nos va a dar la bendición, oiga bien, la bendición de poder ir a ese reino. Y ya le he dicho que en ese reino no se comen, no hay matrimonio, bendito sea el Señor. ¿Vean? No se sufre de la mujer que no molesta, no es mujer. ¿Vean? No hay hombres, hermanas. Sale de la esclavitud. Deja de atender a ese gorila, ¿vean? Miren qué bendición la que va a haber allá. No se va a trabajar. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Miren, qué bendición usted. ¿No se va a trabajar? ¿Sí? ¿No se va a pagar renta? No, hermano, o sea, es algo increíble, ¿verdad? Claro, pero nos cuesta asimilarlo, ¿por qué? Porque no lo estamos viendo. Nos cuesta asimilarlo, ¿por qué? Porque este cuerpo es carnal. ¿Verdad? Y estas cosas, pues, se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué hablar de que el reino de los cielos ha venido de menos a más? De menos a más. ¿Por qué? Por el progreso que ha tenido el Evangelio hasta el día de ahora. Mire, ¿sabía usted que, por ejemplo, este país, este país tiene el 52% de la población es cristiana evangélica? 52%, o sea, que si todos nos pusiéramos de acuerdo, bueno, los que tienen la bendición de ser ciudadanos, imagínese que pudiéramos poner o quitar un presidente. O sea, ¿hasta dónde pudiera llegar esto? Ahora, pero el Evangelio ha venido de menos a más. De perseguido, de rechazado, de torturas, de gente quemada, de gente que en los coliseos los agarraban los cristianos para entretención y se los comían los leones. Entonces, todo eso, mire, por más que se han querido acabar o exterminar el cristianismo, no pueden porque el reino es de nuestro Señor Jesucristo. No pueden. Entonces, ha venido de menos a más. Hasta el grado que ahora, pues, el cristianismo es algo de respeto. De respeto. Ya no es visto de menos, ¿verdad? O sea, si no ahora, ahora se le tiene respeto, es más, a un buen cristiano. A un buen cristiano se le tiene respeto, se le tiene admiración y cuando Dios nos bendice, se nos tiene envidia. Diga envidia. Y qué bueno, hermano. Para que se den cuenta y se conviertan al Dios vivo y verdadero, al cual usted sigue y al cual usted sirve. Entiende, pero todo comienza de menos. Fíjese que a veces nosotros no sabemos las cosas que pueden suceder. Yo quisiera hablar de dos hombres que, a menos a mí en lo personal, los admiro mucho. Los admiro por cómo han llegado en las manos de Dios. Y yo le aseguro que usted puede llegar lejos en las manos de Dios. Pero dije que el principio es que usted tiene que hacer morir muchas cosas. Usted tiene que hacer morir mucho. Hay unos que tienen un modo bien raro, ¿se ha fijado? Diga el que está en la pasión, tienes un modo bien raro, dígale. Que hay unos que son bien indios, ¿usted? Miren, de repente se levanta contento en la mañana, de repente todo trompudo. ¿Cuántas hermanas tienen maridos así? ¿Ya ve? Si estoy hablando la verdad. Hay, 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 miren, hay hermanos que nosotros en la iglesia, ¿sabe cómo le llamamos? Hermanito Vidrio. Que por cualquier cosita ya no quieren venir a la iglesia. Si, por cualquier cosita. Ay, es que el pastor no me vio. Hermano, yo soy choco. Mire, yo solo alcanzo a ver cuando me hagas con tres billetes de hacían así, mi. No, mire, de ver, muy susceptible. Es posible, ¿verdad? Pero, pero cuando usted empieza a cambiar, empieza a poner su confianza en Dios y no en el hombre. En Dios y no en el hombre. No, su vida va, va en progreso definitivamente. Entonces, mire, hay dos hombres que a mí en lo personal, pues los admiro mucho. Por lo que Dios ha hecho por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Personas, hermanos, que a simple vista, porque esa es la analogía de esta parábola, es que a simple vista el grano de mostaza se ve insignificante. Pero una vez germinado, esa simple semilla llega a crecer como un árbol. Entonces, a simple vista se ve insignificante. Dos hombres, ¿quién es pastor? El primero de ellos es Billy Graham. Mire, hermano, se podría imaginar que este hombre Dios lo ha utilizado tanto, que hasta está en medio del paseo de la fama. Ha sido consejero de presidentes. Usted ni a su suegra puede aconsejar, imagínese. No es cierto. Oiga, que a mí me hable el señor presidente de la república y me diga, Edwin, no hay algo que hacer con la economía. ¿Qué hacemos? Y yo empezarle a decir, primero empecemos con los diemos, señor presidente. O sea, se podría imaginar, este hombre ha tenido que, fue consejero en la segunda guerra mundial. O sea, que lo tomen en cuenta a un cristiano, diga cristiano. Mire, se lo voy a leer así brevemente, a mí me encantó esta biografía. Dice, Billy Graham nació el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Se convirtió a los 16 años de edad en una campaña de Mordecai F. Ham. En 1936 comenzó a estudiar en la Universidad Bow Jones de Cleveland, Tennessee. Y después marchó al Instituto Bíblico de la Florida en Tampa en 1937. Hoy se llama Trinity College Clear Weather. Así mismo, dice, realizó estudios en Wheaton College de Wheaton, Illinois. Allí conoció a su futura esposa, Ruth Bell, hija de unos misioneros presbiterianos en China. La boda tuvo lugar el 13 de agosto de 1943. En marzo de 1938 decidió, delante de Dios, convertirse en un embajador de Jesucristo. Aunque de origen esprebiteriano, fue ordenado al Ministerio de los Bautistas del Sur en 1939. Con la aprobación de sus padres, en un principio no fue nada elocuente como predicador. Esto me llamó la atención, F. Ham. O sea que en un principio Billy Graham no crea que era un gran hombre elocuente. Sin embargo, siempre había algo que a todos ha dejado impresionados. ¿Sabe qué era? Su sinceridad. Diga sinceridad. Sinceridad. Nombrado evangelista de juventud para Cristo al terminar la Segunda Guerra Mundial, hizo dos visitas a Inglaterra con el fin de estudiar las posibilidades de realizar allí una obra. En 1948 asistió al Congreso del Concilio Mundial de las Iglesias en Ámsterdam, Holanda. También conoció a Dabson Trutman, de los navegantes de quien aprendió la importancia del seguimiento de las conversiones habidas en campañas. En 1947 al 51 fue director de Northwestern Bible College de Minneapolis, Minnesota. Su nombre llegó a conocerse, dice, a escala nacional a raíz de sus campañas evangelísticas acá en Los Ángeles. Mire, en 1947 llegó a aparecer hasta las primeras páginas de periódicos como el Time News Week y Life. En 1950 fundó la asociación evangelística Billy Graham y la Hora de Decisión. También construyó a la fundación de la prestigiosa revista Christian It Today. Ha patrocinado congresos de evangelismo en Berlín, Alemania, en 1966. De ahí, dice, ese evangelista itinerante es en 1983 y 86. Ha predicado, esto es lo interesante, ha predicado, dice, a más gente que ningún otro evangelista en la historia de la iglesia. Se calcula que, oiga esta cifra, 100 millones de personas le han escuchado directamente. 100 millones de personas, aparte del incontable número de los que han seguido sus mensajes por radio y televisión. Mire esto, unos dos millones de personas han respondido a su llamamiento de salir al frente para recibir a Cristo. O sea, unos dos millones, esto cree que no merece un aplauso del Señor, hermano. Dos millones, solo él. Dice, ha recorrido todo el mundo predicando sin descanso. Inglaterra ha sido uno de sus países predilectos donde ha conducido varias misiones con el deseo de iniciar un avivamiento genuino mediante principales denominaciones. Una de sus grandes contribuciones al cristianismo estadounidense ha sido su genuina defensa de reconciliación e integración entre blancos y negros. Mire, ha sido promotor, que dice que ha promovido a todos los frentes. Fue amigo de Martin Luther King. Fue amigo, mire, dice, consciente de la importancia de la educación, es uno de los evangelistas más cultos. Y mire esto, entusiasta es la necesidad de estudiar. Aprender era un deseo insaciable en mí. Ardía por aprender, dice Billy Graham. Y ha escrito, hermano, cantidad de libros. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tengo doce libros acá por cuestión de tiempo y que ya se me está durmiendo de Billy Graham, hermano. Tengo que parar. Hombre, admirable. Diga, admirable. ¿Cómo comenzó él? No comenzó de más, comenzó de menos. Comenzó tomando una decisión, abriéndole su corazón a Jesús. Y fíjese que cuentan algunos historiadores que en toda esa semana de esa campaña, nadie había aceptado a Cristo. Como están los que juzgan las cosas de afuera, se ha fijado. ¿Y cuánto gastan, mira? Esas cámaras, tres mil dólares han gastado esos locos, va. Mira tantas sillas que han comprado y ni caben. Espérese, viejita, espérese. Nos vamos a trasladar a otro lugar más grande. Tenga visión. Démosle un aplauso al señor, hermano. Entonces, mire, pero hay cosas que comienzan de menos a más. Y entonces fíjese que este predicador, dice que llegó el día viernes y dijo, nadie se convirtió. Y apareció un joven de 16 años y dijo, yo quiero recibir a Cristo. Y dijo el hombre, ah, por lo menos este, vení pues, bicho, vení pues, patojo, vení pues, hipote, como le dicen en los demás, chamaco. Hace la oración, pues, ganalo vos, le dice. Señor Jesús, ¡púrate, pame! Sin imaginar, sin imaginar, sin imaginar, ese hombre que tendría el privilegio de ganar para Cristo a un hombre que ha sido el mayor evangelista en la historia. Todo con una semilla, que a simple vista, una oración. Señor Jesús, yo te recibo. Eso, a simple vista, se ve sencillo, pero tiene un poder, hermano, increíble. Gloria a Dios. Tiene un poder increíble, hermano. Están naciendo de nuevo en su interior, su nombre está inscrito en el libro de la vida, todos sus pecados están siendo perdonados. Dios le reserva una mansión ahí en el cielo, es algo, se ve sencillo, se ve sencillo. Imagínese, pero ¿cómo comenzó? Con algo simple, algo sencillo. Y su vida igual, yo quiero llevarlo a que no caiga en la desesperación. Yo quiero llevarlo a que usted va de menos a más. Aunque el enemigo le quiera hacer ver, mira vos, vas como el cangrejo. Permítame, hermano. Aquí hay mucho fumado, vamos a ver, pues sí. Hermano, es para que no se duerma, hermano. Mire, os estoy desarrollando, no sé, hermano, pero ya me dio más sed. Mire, su vida va de menos a más. Si usted realmente permite que en su vida crezca el Evangelio. Si usted permite. Por eso, imagínese. Y otro, pues, realmente es nuestro mentor, ¿verdad? El fundador de nuestra organización del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel. Ustedes han escuchado su historia. Dice que él se fue en moto a una campaña. Dice que había un pastor que era amante de motos y andaba paseando en nuestro país. Y entonces lo conoció a él porque él le rentó una casa. Y vio que era amante de las motos y se fueron a una campaña a México. Una campaña de una semana. Y entonces la iglesia donde él se convirtió no crea que fue grande, así, con aire acondicionado. No, dice que era una iglesia con bancas de bambú. ¿A cuánto le pegaron con el bambú? Para que se acuerde. Y el piso era de tierra. Con esas cortinitas, dice, y todo. La pared de adobe. Y dice que todos los hermanitos lugareños le decían al pastor general, hermano. Y decía el pastor que andaba con él. No le digan, hermano, que él no ha aceptado a Cristo. Le decían, callate vos, dije que le decían, no has metido. Porque no era hermano. Y entonces, dice que él empezó a ver que el día lunes, y hermano, y predicando con aquel fuego increíble. Y que se arrepintieron que la venía de Cristo. Y al final alguien va a recibir a Cristo. Póngase de pie. Y nadie pasó lunes, dijo. Pero el pastor general no entendía que era levantarse y aceptar a Cristo. No entendía él porque estaba nuevito, siempre había sido católico. No entendía el llamamiento. Entonces dice que pasó lunes, martes, miércoles. Y entonces allá cuando iba a terminar el último día de campaña, dijo que nadie se había levantado. Y el pastor degalillándose. Y empezó a decir, que hermano más ingrato es esto, decía él. ¿Desde dónde ha recorrido? ¿Cuántos kilómetros? Este hombre ha dejado su buena casa, su buena cama, y ha venido a predicar acá. Y entonces, y nadie se para, dijo. Pobrecito el pastor. Me voy a parar por lástima, dijo. Y se paró, dijo. Y cuando lo vio el pastor, ¡ay, Tommy, vení! Y empezó hasta a llorar, dijo. ¿Y qué te agarra? Dije, ¿qué le dijo? Mirá que esa decisión. No, me le dijo, pues yo como nadie se para, le dijo. Yo me paré. Y hizo la oración. Hermanos, en nuestro país, a través de nuestra iglesia, se han ganado más de cuatro millones de almas para gloria y honra del Señor. La única iglesia que tiene entrada a las cárceles de máxima seguridad, donde está lo peor, diga lo peor. Lo peor, brother. Lo peor. Hermano, y ver 43 personas de esas malas, diga malas, bautizándose usted. Llega usted, llego yo, me va a querer violar usted. ¿Dónde comenzó? Con una semillita. Que a simple vista, como dice la palabra acá. El cual en la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La gente ve con simpleza el Evangelio. La gente ve muchas veces, con simpleza, lo que usted está haciendo. Decía yo, que hay gente que da unas distancias por venir acá. Y que el enemigo le va a decir, mira, por gusto. Pero espérese. Por eso es, si el Evangelio ha venido de menos a más, y nadie, por más que ha querido el enemigo, acabarlo, no puede. Porque las puertas del AES, dijo Jesús, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. El Señor vela por cada uno de nosotros. Entonces, mire, pero, ¿dónde está? Y si así ha venido creciendo. Y a tal grado, hermano, lástima, no le tengo la cifra de cuántos cristianos contabilizados hay en el mundo. Son millones increíbles. Ya le dije, somos de las tres religiones más grandes del mundo. El cristianismo. Entonces, pero, pero, y si ha venido progresando, ¿cómo no va a progresar usted también? ¿Cómo no va a crecer usted? ¿Cómo no va a mejorar usted? Claro que sí. Si usted realmente permite que la palabra de Dios germine en su vida. Por eso, mire, para que Dios lleve tu vida de menos a más, va a ser necesario cuatro cosas. Las que yo he aprendido en esta analogía de esta parábola. Cuatro cosas. Si usted quiere venir, de menos a más. Si no, ahí va a andar siempre. Prestame vos. Ahí va a andar siempre. Y este, este es mi nuevo marido, mira. Mira, y ya no ser vivo. No, ya no, fíjate. Ay, es que verás que muchos problemas. Bien chambrosa. Ay, mira, es que líder, bien, bien, bien enojado. Si ahí lo único bonito y contento es el pastor. Gracias. Si usted, yo no sé qué clase de vida quiere llevar usted. ¿Quiere llevar la misma vida? O quiere realmente crecer. ¿Quiere realmente crecer? ¿Quiere crecer? ¿Quiere crecer? Entonces, pero para ello, Jesús nos pone una ley natural. Tiene que germinar el evangelio. O sea, la germinación es una aplicación a la semilla. La germinación consiste en que usted agarra la semilla, por decirlo así, que es el fruto del árbol, la semilla, usted la siembra. Y si hay germinación, crece un nuevo árbol. Y una semillita, media vez se transforma en árbol. ¿Cuántos frutos no da? Por años. Por años y por años y por años. Igual también usted. Va a entrar el evangelio y usted por años y por años va a dar frutos buenos. Pero para que su vida Dios la lleve de menos a más. Ya le dije, cambie, mejore. ¿Usted cree que si esto no funcionara, yo siguiera aquí de bruto? ¿Yo siguiera aquí de dundo, hermano? Yo no. O dígame usted, ¿cuántos tienen cuatro o dos de frente, hermano? ¿Amén? No le haga dos a la esposa, solo hágale cuatro, por favor. Dígame usted, si usted le dice, mira, estás trabajando, estás ganando nueve dólares la hora. Te voy a conseguir un trabajo donde ganes diecisiete. Se va a quedar ahí mismo, hermano. Yo no fuera dundo, bro. Igual el evangelio. O sea, el evangelio es de menos a más. Claro que de menos a más. Si esto no funcionara, ya le dije, yo no siguiera, bro. ¿Por qué? Porque se supone que yo soy un presentador del evangelio, que funciona o no. Y me hubiera todo arruinado, hermano. Yo no creo. Es de menos. Que hay pruebas, sí, bro. Pero yo he aprendido que Dios, en las pruebas de los buenos creyentes, Dios los convierte en unas grandes bendiciones. Eso es lo que yo he visto. Mira, pastor, mire, esta mujer, ya no la aguanto, mire, aquí me maltrata, me pega. Ya no, dije que no me quiere, que por qué no me voy. Y aguanta, mire, me baja la bien. De repente el señor le mandó una noventa, sesenta, noventa. Y ve la diferencia, va. ¿Eh? 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 Claro. Pero esperó en el señor. No, mire, de veras. Yo en lo personal le digo, he visto eso. Pero hay que saber esperar, hay que saber confiar, hay que esperar a que la semilla germine. Hay una frase de Pablo, dice, lo que vosotros sembrasteis con lágrimas. Porque a veces uno siembra cosas con lágrimas. Miren, entonces, avanzando, por favor, para que no me coma mucho el tiempo, para que Dios lleve tu vida de menos a más, va a ser necesario cuatro cosas. Número uno, confiar que el evangelio se ve sencillo, pero es poderoso. Se ve sencillo, pero es poderoso. Dice ahí, mire, el cual a la verdad es la más pequeña, tiene una apariencia de simple. ¿Cómo va a salir usted de su problema? Congregándose. ¿Cómo Dios le va a resolver su deuda? Congregándose. ¿Cómo Dios le va a devolver su pareja? Congregándose. ¿Cómo Dios le va a quitar la ansiedad? Congregándose. ¿Cómo Dios le va a quitar ese dolor? Congregándose. ¿Va a creer, pastor, a todos nos deja la misma medicina? Pues sí. Eso no es, eso es. No es otra fórmula, brother. ¿Pastor, y cómo voy a hacer para que me vuelva? Congregándose. ¿Pastor, y cómo voy a hacer para conseguir más trabajo? Congregándose. ¿Pastor, y cómo voy a hacer para que se vaya la suegra? Congregándose. Dije que ya no iba a hablar de la suegra, hermano. Me cuesta. Mire, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo no es una religión más. Es una fe verdadera. El cristianismo no es una religión más. Eso de, vea que es igual, pastor, en todas. No, momento. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? Porque muchos agarran, no va a que Dios esté en todas partes. Momento. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y aquí, la roca incomovible es Cristo, iglesia. No, hermano. Perdone, pero el cristianismo no es otra religión más. No. Mire, pastor, me vine para acá porque ya había encerrado la iglesia donde yo me vine. Donde yo voy. No es así. Fíjese, número uno. Tendrás que confiar que el evangelio se ve sencillo, pero es poderoso. Fíjese que nosotros los bautistas somos bien criticados. Diga criticado. Nos llaman la refrigeradora. Porque hay unos que les gusta, decimos en un término coloquial, vea. Que les gusta que les agarre chimia a la gente. Sí. Y quiere que el pastor... Y vengan todos, vengan, vengan. Reciba el toque. No, hombre. Y nosotros, venga hermano, venga, siéntese. Vamos ahora, señor, te pido por ese problema. Ey, ¿a qué hora va a venir el pastor a tocarme? Yo no soy tocón, hermana. No. Bautista. Y lo digo con amor sin ánimo y ofender, sino estoy hablando de la crítica que nosotros recibimos. De la crítica... Ay, es que ahí no se siente la alabanza. Es que la alabanza no debe sentirse, se debe de escuchar y sacarla del corazón, brother. Perdóneme. No es de cualquier cosa. Si usted ha seguido las huellas de nuestra organización, ¿qué dice el pastor? Solo un piano necesitamos nosotros. La hermana Patty, dice. Porque más allá, se ve sencillo, se ve con simpleza. Pero hermano, vea la calidad de creyente que hay, vea el que está en la paz hoy. ¿Usted cree que no ha pasado pruebas difíciles? ¿Usted cree que yo no tengo gente ahí en la escuela bíblica? Bueno, pruebas, nombre. No, hermano, pero se ve sencillo. Imagínense, ya hay cosas cuando Dios se manifiesta, ¿verdad? Con cosas sencillas. Porque así es el Evangelio, se ve sencillo, pero tiene algo increíble. Mire, viene Dios y le dice a Moisés. A vos te he escogido para ir a libertad al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y ya salió Moisés. Bueno, dame un rayo láser, dame una tanqueta, dame un antimisil, porque ahí va a estar perro. ¿Y qué le da Dios, hermano? ¿Qué le da Dios? Fíjese que con esa vara dividió el mar. Hermano, Josué, la ciudad impenetrable de Jericó, dice que el muro tenía de espesor, no sé si me entiende ese término, tres vehículos en línea. Un muro impenetrable. Y viene Dios y le dice a Josué. Josué, ¿me vas a hacer un favor? ¿Me vas a ir a destruir esos muros? ¿Cuántos bobcat me vas a dar, señor? No, le dijo. ¿Vas a ir vos y tu señora a cantar allá al muro, le dijo? ¿Te vas a llevar a las hermanas de acomodación del tabernáculo de Jalibú, le dijo? ¿Ya? Y dijete algún miembro desentonado de ahí del taber, le dijo. Bueno, ustedes no se quedan atrás. ¿Y qué hizo, hermano? Dice la Biblia que con un grito botaron los muros de Jericó. Y si usted, por ejemplo, busque Discovery Channel, los arqueólogos y todo han descubierto, en el espesor se lo digo, no que la Biblia lo dice, sino han ido excavando los subsuelos de los diferentes donde estaba Jericó y han visto ese muro que fue caído. Que han quedado vestigios con un grito, bro. Mire, con una piedrecita, David se echó al gran gigante, hermano. Imagínese usted, vio a David recogiendo las piedras y ¿qué estás haciendo, David? Aquí recogiendo unas buenas piedras vos que me voy a echar al gigante. Deja de andar fumando esa marihuana, el cristal por otro te está dañando vos. Como cuando usted de repente se empieza a alistar y que no tenés un montón de problemas. Y la economía, guardé esa gasolina para la semana de buscar trabajo, dundo. No, yo me voy a ir al taber, bro. Y dice que tú vienes, le dijo, con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Gloria a Dios. Mire, Pedro y Juan cuando iban al templo usted, yo me he acostumbrado a que un hijo de Dios compra con dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio, gracias. Y me dice, yo admiro la calidad de fe que hay en muchos hermanos aquí en medio de la prueba. Que me dicen, pastor, le voy a contar no para que me dé. Y yo le digo, y tampoco tengo. Pero mire, me dice, no, pastor, le cuento. No, ya dejando la bayuncada. En hebreo bayuncada es la relajeada. Entran hermanos y cuando me empiezan a contar sus problemas, pues uno dejaríamos de ser humanos para no compadecernos de la necesidad de los hermanos. Y entonces, mire, pastor, y comenzamos, verdad, las cosas críticas que nos ahogan. La economía y los problemas familiares. Es que no hay trabajo. Y empiezo yo, bueno, ¿y cómo hago? Pues, ¿qué vendo? Voy a vender a algún hermano para sacar unos billetillos. Digo, porque aquí estamos en crisis. Hermanos, ¿qué están pasando las pruebas? Y le digo yo, y ya voy, y ya voy, digo yo, este, ya voy a hablar con los hermanos para que le demos una vida. No, 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 pastor. Y me cae a la boca. Me dice, deje que Dios obre. Wow, bro. En pocas palabras me dice, no sea metido. No le ayude a Dios. Yo le cuento porque es mi pastor y es mi obligación contarle todos los chambres de la iglesia. Ah, perdón, digo, este, contarle mi prueba. Pero yo solo vengo para que me ayude en oración. Y esa es mi responsabilidad, digo yo. Te oramos, Señor Padre. Pide, Señor, te pedimos. Mire, dice que Juan y Pedro iban, y ahí es donde yo le digo que la esencia de esto, vea. Dice que de repente iban al templo y estaba un cojo usted pidiendo limosna. Diga limosna. Él pide para mitigar su necesidad y Dios le da una sanación. Y van caminando usted. Y dice, me da por favor para comer, quiero un par de taquitos. Dios, iba, iba Luis enamorado con Oscarito, va caminando. Miraba, dejamos la cartera y dicen que son del tabernáculo. Ay, ¿dónde está el cristianismo, ve? ¿Sabe qué? No le voy a dar dinero. Ya recibió a Cristo como su salvador personal. ¿Y eso qué es, men? Venga, repita con nosotros. Y dice que de repente el paralítico le dijo, Pedro, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese paralítico caminó. Ya no entró arrastrándose al templo. ¿Sabe cómo entró? Gritando y danzando, diciendo, el Jesús que ellos proclaman, Él me sanó. Entonces, hay veces, hermano, usted, usted quiere resultar, usted quiere que le ayuden, usted en sus catarros, para sus catarros quiere que oremos. No, hombre. Dios va a hacer algo más grande en su vida. Algo más grande, diga más grande. Más grande. Más grande. Pero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confiar. Diga confiar. Confiar. Y ya ver, espérese, ya va a ver, espérese. Pero tiene que confiar que el Evangelio, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Entonces, el cristianismo no es religión, es más, es una fe verdadera. Tiene grandes promesas para la eternidad y para esta vida terrenal. El Evangelio, hermano, no es de casualidades, sino de una intervención divina. La condición para que Dios se manifieste es no dejar de creer en Él. Número dos. Para que Dios lleve tu vida de menos a más, va a ser necesario imitar la naturaleza de la semilla. La semilla de mostaza, ya le expliqué esto, era una de las semillas más pequeñas conocidas en la época de Jesús. Ahora la semilla tiene que hacer morir su naturaleza para convertirse en otra. ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer morir ciertas cosas, hermano. Hoy. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren una mejor vida, hermanos? ¿Cuántos quieren que su esposo cambie? Bueno, para que se vuelva más. ¿Cuántos quieren que su marido se vaya? No vaya a danzar. Mire, la condición no es que su pareja cambie. La condición es que usted cambie. Aquí hay personas que se han convertido al Evangelio, no por lo que le han dicho, sino por las obras que han visto. Guau. Entonces, ¿por qué no hace morir algunas cositas que usted tiene, hermano, todavía? Fíjese, la naturaleza de la semilla es que esa semilla tiene que morir para germinar. Entonces, hay cosas que el Evangelio no crece en usted porque usted no hace morir. Hay cosas que usted no le está haciendo morir. Por ejemplo, está siendo muy tosco, diga tosco. Muy ordinario. ¿Cómo hay que tratar a la mujer? Como vaso frágil, con delicadeza. Hay cosas que tiene que hacer morir. Si quiere mejorar. Hay cosas que tiene que hacerlas morir. Mire, imitar la naturaleza de la semilla. Tener el deseo de producir más fruto. Crear el ambiente necesario para una buena germinación en tu vida. Fíjese que, investigando un poquito, dice que toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo. Por ejemplo, fíjese que para que una semilla germine, va a necesitar luz. Diga luz. O sea que una semilla en la oscuridad no brota. Necesita la luz solar. Necesita agua. Diga agua. O sea que aunque usted la tire, pero si no le echa agua, no germina. Necesita oxígeno. Diga oxígeno. Si no hay oxígeno, no germina. Y lo último, sales minerales. O sea que con esas cuatro cosas, si no hay, si falta una, no hay germinación. Por eso, dice usted, ve, yo sembré y no brotó, algo falló. Quizás lo puso en un lugar donde no había luz. ¿Sí? Quizás había un lugar donde no entraba mucho oxígeno. Quizás no lo regó, porque hay unos que, mira, ahí regaste la planta, vos. ¿Cuándo me la diste? Hace ocho meses, vea. Está toda tirada a la pobre usted. Hay muchos hombres que quieren que las amen sus esposas. Ni una palabrita bonita, hermano. Se le está marchitando la floreza. Carmelo se la va a regar todos los días. Para que la palabra de Dios germine en tu vida va a ser necesario. Cuatro cosas bien importantes para que la palabra germine en usted. Deseo de escuchar. Diga deseo. Dicen unos hermanitos, pastor, es que no es lo mismo el culto. Sí, los hermanos que trabajan en la distancia y todo, pero dicen, es que no es lo mismo en vivo, pastor. No es lo mismo. Y exacto. Nuestra iglesia virtual es para quienes? Para los que tengan limitantes. No para la ganas. ¿Amén, hermano? Desde allá lo voy a ver, pastor. ¿Y el día es mi hermana? Miren, no hagamos hoy el deseo de escuchar. Más allá, yo siempre le digo a cualquiera, más allá de cualquier otra cosa, de que va a haber alguna amistad aquí, de que va a venir a comer, de que va a venir a partir, cualquier cosa. El principio de venir aquí es escuchar la palabra de Dios. Ese es el principio. No haga morir el deseo de escuchar. Número dos, disposición para recibir la palabra. Diga disposición. Porque hay uno, usted. Te hablan, mira. A vos te está diciendo. Te hablan, mira. Hermanita, mire. Oyo de los chambres. ¿Mmm? ¿Deja no va conmigo? Y con la lengua aquí de fuera, mira. Hoy el pastor tocó el orgullo. ¿Cuál orgullo vos? Me entiende, mire. Disposición para recibir toda la palabra. Ojo, porque a muchos les gusta hasta levantar las manos. ¿Cuántos quieren ese nuevo carro? ¡Amén! ¿Cuántos quieren prosperidad? ¡Amén! ¿Cuántos? Y empezamos, ¡amén! Pero cuando empezamos a tocar las malas actitudes que tenemos, ¿cuántos las van a entregar? ¡Yo no! No hay disposición. No hay disposición. Mire, para que la palabra germine en tu vida dijimos, deseo de escuchar, disposición de recibir toda palabra. Nunca hacer morir el interés y el deseo. Nunca hacer, ¿qué? Morir. Uy, hermano, cuando usted ya está en eso de, ¡ay, no sé, voy a ver! Uy, usted está, usted va en picada, brother. Voy a hacer una muestra, mire. El que está a la palzulla tiene tiempo para venir hoy en la tarde. Pregúntele si va a venir. ¡Ah! Y dice, yo no sé por qué Dios no me contesta tal cosa, porque te está reclamando algo y no sabes, y te quiero hablar hoy en la tarde. Y esta tarde tiene la bendición a tu vida. O al menos la llave para que salgas de ese problema. Hermanos, le damos un aplauso al Señor. Número cuatro, nunca conformarte solo con la lectura de un servicio. Hay una alabanza que dice, Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su servicio. Yo quiero más y más de él. Mire, es que el que esté enamorado de Cristo quiere más. Pero el que no, ¡ay, pastor! Ya no habrá tanto culto, hombre. ¡Ay, pastor! Y solo con uno. El que no, nunca se conforme. ¿Cuántos? Hoy por la mañana, los voy a volver a ver hasta la otra semana, por alguna circunstancia, y este libro que usted tiene en su mano, lo va a volver a abrir hasta el próximo domingo. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos de repente tienen esa costumbre? Mira, no te acordás donde dejé la Biblia. ¿Ya lo han escuchado eso, hermano? Si es que yo la andaba ahí, hombre. Yo creo que, es que después del culto fui a ver al amante. Quizás le voy a hablar a aquella, o. No sea de eso, hermano. La palabra no germina así. La palabra no germina. La palabra no hace grandes cosas con personas así. Porque imagínense, Billy Graham, el pastor general, dice él, yo no necesito nada. Qué expresión más soberbia, ¿verdad, hermano? Más llena de, 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 de qué, de gozo, pues. Pregunte al que está a la par, si puede decir, yo no necesito nada. Hace poco el pastor, el 29 de cumpleaños, dijo, voy a invitar a todos los pastores, dijo, pero, dijo así, mire, pero, dijo, la condición es que no me lleven regalos, dijo. Y usted, ¿cuándo hace un cumpleaños? A usted, alegras que llegue la gente, pero también le vuelve a ver así la bolsita. Y tiene mal ojo el que le regala, porque le regala a M, y usted ya es extra Lars. Y le queda toda apretada la blusa, ¿verdad, hermana? Un botonazo, pero te ve bien. Sí, me ve bien, mira. Pero, ¿por qué llegaron esos hombres a ese nivel? Porque la palabra germinó, una de las cosas que dice el pastor, antes lo decía, yo ya casi no, pero por 30 años, dice, pregúnteme, ¿qué he hecho yo a las 7 y media de la mañana? Todos los días, por 30 años, diga 30 años, sentado en su escritorio, leyendo la Biblia. Es que, hermano, Dios bendice y prospera, pero ¿cuándo? Cuando la palabra germina. Pero usted no quiere dejar ni sus mañas, ni sus aguadencias, hermano. ¿Y cómo, brother? Si para que Dios bendiga y prospere, hay que creerle. Diga creerle. Creerle, brother. Nunca se conforme solo con la lectura. Mire, y aquí ya tengo como 7 hermanos que me dicen, pastor, ¿cuándo el colegio de teología? ¿Cuándo? O sea, ¿qué se ve eso? Interés, por saber más. ¿Cuándo? Número 3. Para que Dios lleve tu vida de menos a más, será necesario darle tiempo al crecimiento del poder de la palabra. Dele tiempo a Dios, hermano. Confía en el tiempo de Dios para tus oraciones. Dele tiempo a Dios. Hermano, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Aquí hay personas que, ¿cómo tienen la necesidad de que sus familiares, tal vez ellos no pueden salir? ¿Amén? Me refiero a los que estamos. ¿Ya tú sabes? Ok. Usted ve, pastor, mire, voy a pedirle al Señor para que a mi hermana le den la visa. Y aquí estamos, hermano, orando y orando, y de repente, pastor, ya se la dieron. Había un hermano que me dice, pastor, a mi hermano lo están operando ahorita. Y el médico le dijo, no le doy esperanza, lo voy a abrir porque es mi deber. ¿Qué hago, pastor? Mire, le dije, usted no puede ir allá, pero tenemos a alguien que existe en estos momentos con él. A Jesucristo, le dije yo. Oremos. De repente salió el doctor y le dijo, mira, hay un nuevo milagro. Este hombre, Dios lo quiere, este hombre Dios lo quiere. Sí, a él, pero también a oraciones del otro, pues. Confíe, oiga bien, confíe en el tiempo de Dios para tus oraciones. Confía en las maneras que Dios usará para fortalecer nuestra fe. Dios usa métodos, hermano. Dios usa métodos para fortalecer nuestra fe. ¿Como cuáles, pastor? Mire, tal vez usted viene desanimado. Tal vez, no sé, usted viene, no sé cómo, y de repente le dice un hermano, mi hermano, qué tal, que me alegra verlo. Y ese estrechón de manos usted siente como que si viniera de Dios usted. ¿Pastor, y usted de dónde cobra ánimo? ¿De los diezmos y ofrendas? No, bro. Yo cuando veo a un hermanito, gana ochocientos, diez dólares, ay, vamos, pasando, va. No, ¿sabe de qué agarro yo? Yo, yo, fuerza, hermano. De los hermanitos que solo quieren pasar metidos en la iglesia. Y aquí, allá, y vienen y pasan, y solo aquí. Y esos me animan. Y yo, no, esos, con esos son los que me gustan dar a mí. Con esos, con esos que, que realmente, me usan para fortalecerme. No me dicen nada, no saben cuáles son mis problemas, no saben cuáles son mis vacíos, no saben cuáles son mis necesidades, no saben mis conflictos. Porque todos tenemos conflictos, hermano. Todos en algún momento decimos, pues chicas, señorías, ¿por qué le das ahí a mí? No, pues. Nunca ha llegado usted ahí, hermano. No, 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 mire, jacar, hermano. Sí. No sé por qué, señor, le diste ese cuerpo al pastor y a mí me diste uno así todo de búfalo. Mucho come, brother. Todos llegamos a un conflicto. Todos llegamos a un conflicto, brother. Sí, mira, ¿y sabe qué le decimos al señor? Señor, yo te sirvo, le digo. No sé si vamos a pensar esto por, por quilataje, pongámonos de tú a tú, le digo. De repente el señor, que usa una llamada, pastor, viera que es especial usted en nuestra familia. Eso vale más que el oro. Eso vale más que el oro. O sea, cosas, hermano, sencillas, pero que estimulan más que cualquier cosa material, fíjese. Pero tiene que confiar en las maneras que Dios usa para fortalecer tu fe. Y número cuatro, para ir terminando, para que Dios lleve tu vida de menos a más, vas a tener que confiar que tu fe se convierta en algo con solidez. Confiar que tu fe se convierta en algo con solidez. Dice, mire, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace, ¿qué dice? Se hace árbol. Algo sólido, brother. Algo grande. Cambia de tamaño. No sé cuánto tiempo va a tardar usted hasta que usted le permita. Pero usted, Dios, lo va a convertir en alguien sólido y estable. ¿Por qué, pastor? Porque ha seguido y ha oído la verdadera palabra. ¿Cuál? La que oye. No. La que lee y la que practica. Démosle un aplauso, señor hermano, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, mi Dios. Te suplicamos en el nombre de Jesús que puedas de manera muy especial acomodar tu palabra según nuestras necesidades espirituales. Mi Dios, definitivamente el que cree en ti y a tu palabra, señor. Tal vez venimos como los más necios, lo menos preciado. Tal vez venimos, señor, con apariencia. Tal vez venimos con grandes pobrezas. Tal vez venimos, señor, con nuestras familias destruidas. Pero tú, padre, haces cosas grandes en la vida de aquel que te permite germinar la palabra, señor. Señor, en el nombre de Jesús quisiéramos pedirte de manera muy especial señor, por la vida de aquel que está siendo visto con simpleza. Dice, muchos quieren ser amigos del rico, pero al pobre aún sus hermanos aborrecen. Espere, hermano, espere, hermana. Dios tiene cosas grandes para su vida porque la palabra está en un proceso de germinación. Dele tiempo a Dios que esa palabra no regrese vacía. Tal vez ahorita su apariencia va a ser débil, escasa, pero usted va a llegar a ser una persona usada por Dios. Pero tiene que darle tiempo a la palabra. Tienes que confiar que el Evangelio se ve sencillo pero es poderoso. Tienes que imitar la naturaleza de la semilla. No hagas hacer morir el deseo de escuchar la palabra a la disposición. No hagas hacer morir el deseo y el interés y no te conformes solo con un servicio. Busca más de Dios. Dale tiempo al crecimiento del poder de la palabra. Confía que tu fe se convertirá en algo sólido. Dios va a ser algo grande en tu vida poco a poco. Yo llegué a una conclusión y quisiera compartirla. Todo creyente pertenece a un reino que es el cuerpo de Cristo y Dios se manifestará de una manera milagrosa y sorprendente demostrando así a los que te rodean en el Dios que tú has confiado. Señor te damos las gracias si hubiese alguien que quiera entregarle su vida a Jesús este es el momento para que le abra su corazón a Jesús póngase de pie y reciba a Jesús en su corazón habrá alguien habrá alguien que quisiera hacer algo sencillo pero poderoso póngase de pie no entierre deje que la luz alumbre su vida quítese esa ceguedad religiosa y venga a los pies de Jesús habrá alguien que esta mañana le quiera entregar su vida a Jesús quisiéramos también motivar a los hermanos que nos visitan a través de nuestra iglesia virtual si hubiese alguien que quiera entregarle su vida a Jesús hágalo en estos momentos voy a pedirle a los hermanos de sonido que me mantengan las cámaras al final del servicio hermano encendidas un momento Señor te queremos dar las gracias por tu palabra te queremos pedir de manera muy especial Señor por la vida de cada uno de mis hermanos sé que tu palabra va a germinar en nuestras vidas y nos va a dar mayor fe sé que vas a cambiar todo nuestro ser sé que a usted la va a ser una mejor esposa a usted la va a ser un mejor esposo a usted la va a ser una buena hija a un buen hijo Dios tiene grandes cosas para su vida deje que la palabra germine sé que de menos a más y usted está haciendo la mejor parte que es venir a la iglesia pastor usted cree que mi vida se va a arreglar solo viniendo pues mi biblia dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar cuando tu vida se mueve a través de las prioridades de Dios Dios se mueve para tus prioridades gracias Espíritu Santo por haber hablado nuestras vidas te suplico Señor nos convenzas de pecado de justicia y de juicio si hay algo que estamos haciendo mal te pedimos perdón si hay algo que tenemos que arrancar de nuestro corazón hazlo Señor Padre si hay acciones que están atentando contra nuestras familias te pedimos que nos ayudes a mejorarlas Señor en el nombre de Jesús hemos hecho un trato y lo vamos a cumplir por siempre todo Señor como iglesia nos despedimos de tu casa más no de tu presencia diciéndote que no te dejaremos hasta que nos bendigas en el nombre de Jesús amén y amén estamos despedidos iglesia que Dios nos bendiga a todos mis amados hermanos estamos despedidos que Dios nos bendiga a todos gracias por acompañarnos y le esperamos a aquellos que puedan y tengan el tiempo para venir por la tarde a las 5 hermanos vamos a ganar almas a las 2 de la tarde vamos a ganar almas vamos a ganar almas